hola chicas y bienvenidas a este nuevo vídeo hoy les traigo otra reseña de uno de los productos que viene incluido en el set time wise de marikey o el set milagroso como muchas lo conocen ya les hice la limpiadora que les voy a dejar el vídeo en pantalla por si ustedes quieren ir a ver cómo funcionó para mí y un poco en mis recomendaciones también les hice un vídeo específicamente de la loción para el día o la day solution que tiene una como una función es completamente diferente a la night solution y también les tengo un vídeo con la night solution donde les muestro o les cuento mejor dicho cuáles son las diferencias entre uno y el otro y si pueden ser reemplazados si necesitas los dos o si necesitas uno solo el día de hoy vamos a hablar de la humectante de este set milagroso y se llama time wise age fighting moisturizer o la loción humectante facial intensiva viene en dos fórmulas una para pieles normales a secas y otras para pieles combinadas a grasas dependiendo la necesidad de tu piel es cual la fórmula vayas a utilizar trae tres onzas líquidas y sale 24 dólares ahora les voy a contar lo que mary que dice de este producto y luego les cuento mi experiencia mary que dice que esta humectante está formulada con un complejo patentado que reduce la apariencia de líneas finas y arrugas además contiene un poderoso antioxidante para ayudar a proteger del daño causado por los radicales libres y hidrata hasta por 10 horas está dermatológicamente probado adecuado para piel sensible clínicamente probado para la irritación de la piel y alergia sin aceites ni fragancias es hipoalergénico no comedogénico lo que quiere decir es que no tapa los poros ahora como siempre habla del complejo patentado también que reduce la apariencia de líneas finas y arrugas acelerando el proceso de renovación natural de la piel también contiene un poderoso antioxidante entonces él realmente el anti envejecimiento lo tiene dentro del patentado o de la línea patentada time wise mary que en el website dice que tendrías que aplicar la limpiadora y luego ponerte esta humectante pero si tienes el set de la vitamina del día y la noche o la day and night solution te recomendaría que pongas la limpiadora la day solution y luego por encima la humectante de esa manera te puedes evitar utilizar el protector solar es decir que no tienes que ponerte la humectante y el protector por encima ya que la day solution tiene el protector solar factor 35 que es usualmente lo que deberíamos usar en nuestra cara así que si no lo tenés tendrías que usar lava limpiadora esta humectante y por encima tu protector solar también dice que cada producto time wise está formulado específicamente para compartir una amplia variedad de señales asociadas con el envejecimiento de la piel y están diseñados para trabajar juntos ayudar a maximizar los beneficios para combatir el envejecimiento lo cual quiere decir que esta humectante sola no te va a dar todos los beneficios que cuando utilizas el set milagroso completo ya que se complementan estos ingredientes para darte los mejores resultados anti envejecimiento y para ayudarte con las líneas de expresión o arrugas que puedas tener en este momento en tu rostro no importa si tienes 20 años y tienes líneas de expresión o si tienes 40 años y estás tratando de mejorar las que ya tenés y a la misma vez prevenir futuras así que esta crema humectante yo la he probado las dos fórmulas la de piel grasa combinada y la de piel seca o piel normal en este momento o últimamente en estos últimos años he estado utilizando más para la piel normal a seca porque se me ha resecado mucho esta zona pero en el verano cuando me sale mucha grasita la zona te a veces utilizo la crema humectante para pieles secas o normales en las mejillas y la de pieles grasas en el centro de esa manera puedo tener los mejores beneficios anti envejecimiento ayudar a las líneas de expresión que ya tengo y a la misma vez estoy tratando esa zona como grasa y para que me ayude a prevenir un poco más la producción de grasa específicamente en el verano así que en mi experiencia esta es una de las humectantes que es buena utilizarla a la mañana y a la noche si tienes piel muy seca yo siempre les digo pueden utilizar la crema más gruesa de Mary Kay creo que se llama que creo que se llama Intensity Moisturizer usar esta por debajo y la Intensity por encima porque la Intensity no tiene el patentado Time Wise entonces le estás dando el anti envejecimiento con esta y luego una humectación más profunda con esta otra que es un poco más pesada sin embargo esta es una humectante que definitivamente puede hacer el trabajo sola funciona muy bien si tienes pieles normales combinadas o grasas y la tenés extremadamente seca yo considero que necesita un poquito de ayuda de la Intensity Moisturizer de Mary Kay sin embargo la puedes utilizar sola definitivamente para mí es el paso final de este tratamiento y por más que podemos utilizar una base de maquillaje para proteger y demás siento que esto es lo que ayuda a que todos los ingredientes funcionen en conjunto te limpiaste con la crema limpiadora que contiene anti envejecimiento te pusiste tu suero ya sea el del día y el de la noche que contiene antioxidantes y también ingredientes anti envejecimiento y con este la humectación que tu piel necesita sea grasa o sea seca y a la misma vez estás completando esa serie de ingredientes y productos que van a ayudar a prevenir el envejecimiento este es otro de los productos que yo estaba utilizando desde que cumplí 18 años y que es una de mis humectantes más confiadas es decir pruebo otras pero cuando veo que de pronto no me da lo que yo necesito o que empiezo a ver que mi piel no se ve de la mejor manera siempre vuelvo a esta porque en un par de semanas me la recupera de cualquier otro producto que a lo mejor mi piel no haya reaccionado bien a ellos en mi experiencia si tienes más de 20 años esta es una de los mejores productos que puedes empezar a utilizar para prevenir el envejecimiento y si tienes de pronto 35 o 40 años de todas maneras puedes seguir utilizando este set para poder no solamente prevenir el envejecimiento sino además trabajar las líneas de expresión que puedas tener en tu piel funciona muy bien no importa la fórmula que utilices y definitivamente en mi opinión y en mi experiencia es algo que les recomiendo probar y es algo que les recomiendo utilizar con los otros productos también que vienen incluidos en este ser no se pierdan el vídeo de mañana donde les voy a contar cómo considero que funcionan juntos estos productos para que realmente te den los mejores resultados que hacer tips cositas que he aprendido al utilizar estos productos así que no se pierdan el vídeo de mañana sin embargo si me preguntaba si esta humectante es una de las que te recomendaría probar o si vale la pena probar definitivamente es una de mis favoritas así que si sos nueva te invito a suscribirte para no perderte futuros vídeos de lunes a viernes las espero el día de mañana para poder ver la resolución final de estos cuatro productos time wise y la próxima semana con mis rutinas del cuidado de la piel a la mañana a la noche así que bueno eso viene más adelante así que ahora sí les mando un beso grande gracias por acompañarme en esta serie hasta el final todos los vídeos van a estar en la cajita de información y también en la parte de arriba de la pantalla acerca de esta línea time wise y ahora sí nos vamos a la próxima